y buenos días buenas tardes buenas noches para todos espero estén bien gracias 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 no me aplaudan no me aplaudan bueno yo sé que esos aplausos los que tengo de la construcción pero de todo modo se ha quedado bien es que ya somos diez mil suscriptores en nuestro canal y estoy recontento ya vamos como parados bueno muchachos queriendo saludar a nuestra querida audiencia que nos ve no solamente aquí en colombia sino que allá en méxico el segundo país donde más nos ven y no solamente en méxico también en argentina en ecuador en perú quiero enviarle un saludo dios mío un saludo en perú quiero saludar a brian mt en perú a jason mesa en perú dios mío que están siempre atentos a las publicaciones de soldados por la paz music group también a alexander marquina en barranquilla a kane rojas así señor así es y bueno también queriendo saludar no solamente a ellos sino a estas lindas personas dios mío que siempre están ahí atentos a las canciones que yo subo que días posteamos en facebook yo posteo un pedacito de mi canción mi fusil un pedacito de la letra y ahí ellos empezaron a seguir la letra que bacano en serio quiero enviarle un saludo a felipe andrey también a aldair escalante que comentaron a adidas guerrero a jefer david valdés bravo y también a vivi salas que ella comenta lo siguiente muy buena iniciativa de tus videos y música a través de ellos se llega mejor a la juventud los mensajes de cómo ser un buen militar ayuda mucho para prepararlos y que no cometan tonterías que puedan afectarlos si señores así es la motivación para los jóvenes ustedes ya saben este canal se trata de motivar a los jóvenes a que vayan a prestar un buen servicio porque es obligación constitucional muchos de pronto lo quieren pero les toca hay quienes no tienen para comprar la libreta militar entonces que toca ir a hacer prestar el servicio y hay que prestarlo bien para no tener problemas bueno además de eso muchachos quiero invitarlos también al que quiera comprarme la gorra por favor cómpremela apártamela me mando un mensaje por instagram o me mando un mensaje por facebook y por ahí podemos hacer la compra me hace el giro vale 25 mil pesos el que me quiera colaborar Dios mío gracias muchachos gracias espero esos mensajes Dios mío la gorra es esta aquí la pueden ver de verdad vine con el logo de soldados por la paz espero les guste yo sé que les va a gustar el que quiera colaborarme con muchísimo gusto ya saben muchachos bienvenidos gracias y pues aquí quiero mostrarles un pedacito un saludo a todos los que me han mandado los videos lastimosamente no puedo pasarnos todos pero bueno yo desde armenia para todos los soldados de colombia fe en la causa saludos al grupo soldados por la paz soldados 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 con botas y un camuflado papá bien parado si nunca has soldado lárgate de aquí no eres de los míos fui soldado otros rappers antes a verlos pero yo a los soldados también por eso ahora tengo chicas cuando quiera como un soldado soldados soldados con cara enfadado papá y nunca derrotado olor a soldados fuerza de soldados medalla el valor he ganado soldados soldados sales de permiso se aloja en hotel amoblado toma bici caro se paga tres nenas se lo mereces soldado eso es una sociedad muy difícil para entrar muy sencillo tendrás que caminar trotar y sudar con botas y un pantalón pixeleado como si fuera el lancero xiao 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 recordemos que esta canción soldado Dios mio es algo complicada de cantarla porque ya me han enviado varios videos y pocos son capas de 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 darle por lo que es muy rápida recordemos como es esta canción soldado soldado con botas y un camuflado papá bien parado si nunca es soldado dálgate de aquí no eres de los míos muy soldado otros rappers hacen vetos pero yo a los soldados también por eso ahora tengo chicas cuando quiera como un soldado 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 con cara enfadado papá y nunca derrotado olor a soldado fuerza de soldado medalla el valor he ganado bueno ahí la tenían si es muy rápido y este es otra persona que me envía su video desde Uruguay si señores desde Uruguay cantando la canción soldado la escucha bueno mi nombre es Oliver y Gonzo y aquí está la canción 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 yo me que me cuida la canción cuando quiera como hablo un soldado 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 que harán enfadado papá y nunca derrotado olor a soldado fuerza de soldado me doy el valor he ganado soldado soldado salé del vermices alógeno telemo oblado toma wixy caro se pagaron tres nenes pues se lo mereces soldado Listo, ahí lo tenían. Si ven, es que es muy rápido, es muy rápido, Dios mío. Y aquí tenemos a alguien, a Juanjo le envío un saludo allá en Bogotá, a Juanjo que me envía cantando la canción Difusil. Esta canción sigue un poquito más lenta y Juanjo la corrió, Dios mío, excelente. Escuchémoslo. Ok, dice, no me importan las barreras, siempre atuvo, poco hablo. Tú y yo no somos distintos, es solo que del infierno me echo el diablo. Cojo el fusil y disparo, en la vista no reparo, algo que no puedes hacer, solo unos pocos tendrán el placer. Sin villanos, soldado yo, es mi fusil a quien quiero yo, pixelado, botas, equipo, mi fusil y yo. Cuando suba al MI, mi fusil, a la hora de combatir, mi fusil, en mi Dios confiaré, en mi fusil también. Son las balas que yo disparé para siempre vencer, para siempre vencer. Ahí teníamos a Juanjo, bacanísimo. Mi parcero le envío un saludo, le envío un fuerte abrazo desde acá, se la sabe, completica, completica. Y la canta excelente, en serio que te felicito Juanjo, parcero, vamos para adelante. Bueno muchachos, y también queriendo felicitar enormemente a Kevin Ocampo y a Eduard Sosa. Los ganadores, los que cumplieron exitosamente, los que completaron en el grupo de simulación militar, la etapa para tener un rango acá en Soldados por la Paz. Una felicitación muy grande para ellos dos por aguantarse a los cuadros que están ahí, encima de ellos, presionándolos, poniéndolos a voltear. En serio que bacanísimo. Kevin Ocampo ahorita es sarjeto primero en nuestro grupo Soldados por la Paz. Y pues Eduard Sosa ahorita también entra porque fue el segundo ganador del grupo de simulación militar. ¿De qué se trata esto muchachos? Esto se trata de una inducción previa a su servicio. Se les pone a hacer ejercicio, se les pone a aprenderse oraciones, himnos, se les pone a de todo un poquito en el grupo. Eso es vía WhatsApp. Los interesados pueden comunicarse, pueden entrar al grupo de Soldados por la Paz a cualquiera de los dos. Aquí abajo dejo los links para que se unan y pues pedir la entrada para hacer el curso. Muchachos, aquí vamos a oír a continuación a Kevin Ocampo acerca de cómo le pareció el curso. Bueno, el grupo Soldados por la Paz trata de responder dudas de carácter militar. Cómo es la vida en el ejército, pues algo más a fondo puede ser, cómo es la comida en el ejército, cómo puedo entrar a la marina, cómo puedo entrar al ejército, cómo puedo entrar a la fuerza aérea en mi país. Bueno, preguntas así que uno tiene la duda y él se la resolverá. Es un grupo que es muy chévere, muy bacana, muy chido. Los miércoles, los viernes son días que hay en determinadas horas para pasarla bien, hablar, cómo fue el día, compartir memes. Pero solo a esas horas sin nada, porque es un grupo estrictamente disciplinado donde la misión es compartir el conocimiento, ayudar a las personas a resolver sus dudas y motivar, darle mucha moral a las personas que quieren ingresar a prestar su servicio militar o entrar a la escuela militar. Es un grandioso grupo y 100% recomendado. Listo, sí señores, ahí lo teníamos, eso era lo que él tenía para decir. Dios mío, Kevin Ocampo se portó muy bien y de seguro se va a portar excelente cuando esté allá. Un fuerte abrazo Kevin Ocampo y Eduard Sosa y vamos con moral a darle, parceros. Bueno, en estos días a través del WhatsApp me hicieron llegar un video, algo fuerte, ese video para muchos de nosotros. Bueno, como ustedes pudieron ver, ahí observamos lo siguiente. Miren cómo esta persona coge el machete y se lo pone en el cuello al militar. A su vez le coge su fusil, como arrebatárselo de las manos. Dios mío, muchachos, realmente el arma de dotación para un militar es como si fuera la mujer. Y que intenten hacer, intenten arrebatarle a uno. Esa mujer que uno tiene en ese momento, su arma de dotación para aprenderse, es algo muy fuerte. Realmente felicito a estos militares que estaban ahí en ese momento porque supieron actuar a la medida. No sé sobre cualquiera, cualquiera que hace, carga su fusil, inmediatamente dispara al ver que le ponen un machete en el cuello. Dios mío, por simple defensa uno reacciona de esa manera. Pero bueno, esta persona, este militar no lo hizo realmente, tiene uno que tener pantalones. Y pues bueno, igual no podía disparar porque resulta que, como ustedes, algunos no saben, no hay igualdad de armas. Ojo con esto, para los que vamos a prestar el servicio y de pronto llegan a estar en una situación de estas, no estamos exentos. Resulta que si tú, en este caso, llegas a dispararle a alguien que no tiene igualdad de armas contigo, vas preso. Vas preso. ¿Por qué? Bueno, en eso hay un montón de leyes y esto de los derechos humanos. Tienen a muchos militares en la cárcel, tras las rejas, en estos momentos. Yo quise oír la opinión de algunos militares experimentados. Y pues bueno, esto fue lo que me dijeron acerca de esto. No amigo, la justicia ordinaria es muy difícil en todos los sentidos. Es mejor echar hacia atrás porque en ese momento la fuerza usted gana. ¿Por qué? Porque usted tiene un fusil, él tiene un machete. Entonces, por fuerza, usted se abre a 5 o 6 metros y pega. Para poderle pegar a usted tiene que arrimarse más o menos 50 o 60 centímetros. Entonces, ahí la justicia ordinaria va a caer contra usted. Entonces es mejor no atentar. Entonces, es correcto. Hay algo también diferente. La igualdad de armas hace que sí se enfrente como debe ser. En ese momento usted está en desigualdad de armas. Bueno, como pudieron escuchar muchachos, ahí está. Entonces, hay que tener presente muchas cosas. Y el ejército no solamente es coger un fusil y disparar. Ojo, no señores. Allá te van a dar la inducción respectiva. Pero hay que tener muchísimas cosas. También le pedí la opinión a un sargento viceprimero del ejército. Y esto fue lo que me dijo. Las armas se hicieron para nivelar fuerzas. O sea, cuando un hombre es más grande que yo y su entrenamiento es más fuerte que yo, puede utilizar una piedra. ¿Para qué? Para nivelar la fuerza. Cuando un hombre saca un fusil, el otro debe sacar otro fusil. Si yo saco un fusil y el otro me ataca con un misil, estamos desnivelando las fuerzas. En este caso, usted dice que ataca con un machete. Y usted no tiene, no tiene sino el fusil de dotación. Tiene el derecho de dispararle para reducirlo, no para matarlo. Reducirlo, ¿qué es? Pegarle en las piernas, pegarle en los brazos y reducirlo, que quede herido. Pero no de matarlo. Bueno, ahí como podemos ver, igual me responden de la misma manera prácticamente. Muchachos, hay que contenerse, hay que contenerse. No tenemos que actuar a la ligera, no tenemos que ir a hacer lo primero que nos viene a la cabeza porque la podemos estar reembarando. Sí, cualquiera diría, pero es que me está agrediendo como un machete. Pero es que me, cualquiera reacciona, la primera reacción es disparar. No, hay que esperar, hay que esperar a que se dé un abate por parte del superior. Si no, no hagamos nada porque nos metemos en problemas. Ok, amigo, si está en la fuerza, ya saben, sea inteligente. Sea inteligente, cruzando la cabeza, se llega a muy lejos. Palante, papá, fuerza y mi Dios lo proteja donde esté. Así que muchachos, hay que prestar mucha atención allá cuando les estén dando la instrucción a todos estos detalles. Bueno, muchachos, sí, esto, eh, quiero saludar en serio a todos los que me escriben diciendo que mis canciones, no solamente las de rap militar, sino las demás, las de rap con ciencia, las que dejan un mensaje, les gustan. En serio que estoy muy agradecido con ellos porque me escriben de muchas partes, incluso hasta de la China. Bueno, hay un suscriptor que es chino, se llama Yibao, le envío un saludo, parcero, en serio que sí. Él habla español, habla inglés, habla mandarín. Dios mío, sabe como cinco idiomas. Yibao o Yibao. No, se llama Yibao, en español se pronuncia Yibao. Bueno, Yibao, en serio, te envío un saludo. Y bueno, quiero hablarles acerca de una canción que subí hace más o menos dos meses, que se llama Una Dulce Dama. Esta canción generó una polémica, que esa canción se trataba de que yo estaba tratando a las mujeres de prostitutas prácticamente. Les voy a comentar lo siguiente. La canción trata de que yo tengo mujer, yo tengo mi trabajo, llego de mi trabajo a mi casa. No en todos los hogares pasa, lo digo por experiencia propia, a mí me pasó y por eso escribo con base a lo que me pasa. No todos los días la mujer de uno está de buenas pulgas, más sin embargo, la mayoría de los días de pronto está de malas pulgas. Y uno llega estresado en el trabajo, ¿sí me hago entender? Entonces, estrés laboral más estrés en la casa que uno quiere llegar es a descansar. Ahí es donde yo digo, mejor me voy para donde una dulce dama. Entonces la gente empezó a decir, no, pero es que estás tratando a las mujeres de dulces damas. ¿Y qué es una dulce dama en la canción? Sí, es en pocas palabras una prostituta. Me voy para donde una prostituta porque en mi casa no tengo la paz que yo quisiera tener. Ojo con esto. Ojo con esto. Yo he visto mucha gente, mucha gente acá en donde yo me muevo, que les gusta, sí, el vallenato, les gusta el reggaetón y otros géneros. Los cuales hoy en día, Dios mío, han ido degradando a la mujer más y más y más. Entonces, hay una canción todavía peor que no es mía, una canción que se llama una llamada clandestina. Es un vallenato muy pegado hoy en día, por ejemplo, de los muchos que hay. Y esa canción de qué se trata, de que yo tengo moza y aquella persona está comprometida con otra persona y yo la llamo para que se vea conmigo. Descaradamente y la gente la baila. Entonces, ¿por qué tienen que molestarse por un punto de vista mío que a mi manera, si lo analizan bien, no es que quiera que todas las mujeres sean prostitutas? Otra cosa, otra canción. Hay una canción que se llama A mí me gustan mayores. Entonces, muchachos, por favor, yo sé que muchos la han escuchado, Dios mío. Y esa canción sí que realmente es polémica. La canta una muchacha, una señorita, y nomás en un pedazo de la letra dice. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, tatatá, tatatá. A mí me gusta, bueno, no me acuerdo bien, pero en un pedazo dice que no me quepa en la boca. ¿Qué no te va a caber en la boca? Dios mío, hace alusión a algo sexólogo, a algo de, ya ustedes me entenderán, Dios mío, no voy a decir nada porque YouTube me censura el video y no quiero. Sexual. Sexual, sí, sí, señores, así es. Entonces, pero como son artistas famosos, pues nadie les dice nada. Pero como yo soy una persona que hasta ahorita está empezando, pues ataquemos al más huevón. Sí, ahí, eso siempre ha existido. Pero bueno, Dios mío, simplemente dejemos que el tiempo pase y ya. Ahora, eso es lo que voy a poner en esta mesa para que ustedes, por favor, me prestan más atención a la letra de Dulce Dama y al mensaje que yo quiero transmitirles. ¿Cuál es el consejo en esta canción mía? El consejo es el siguiente. Para las mujeres que seamos más amables con nuestros maridos, con nuestros maridos, Dios mío, con sus maridos, para las mujeres que sean más amables con sus maridos, más tolerantes. La cago, repítale. Eso se arregla en la postproducción. Y para los hombres, sí, que no seamos tan infieles. Igual, prostitutas han habido desde tiempos bíblicos. No es para nada, no es para nada un desanguisado que yo en una canción plasme esta idea de esta manera. Porque si yo en la canción dijera, chicos, amémonos, tolerémonos los unos a los otros como Dios nos ha amado, nadie escucha esa canción. Pero si yo digo, mejor me voy para una prostituta, ahí sí todo el mundo la escucha. Eso es una idea la cual, pues, yo manejo para obtener visitas. Porque sí, seamos sinceros, si yo coloco una canción diciendo, amémonos los unos a los otros como Dios nos ha amado, nadie la va a escuchar. Pero si yo pongo algo polémico de esta manera, ahí sí la escuchan. Bueno, sí, muchachos, muchos me han preguntado por la canción Mi Fusil, por el video. ¿Qué pasó con el video? ¿Qué dónde está el video? Que yo ya llevo como dos meses diciendo que voy a subir el video y nada. Bueno, el video ya está hecho, quedó muy espectacular, muy bacano, sino que no me han dado autorización para subirlo. A continuación les voy a pasar un pedacito nomás. Bueno, sí, muchachos, ahí estoy dando un pedacito, realmente no les puedo pasar todo el video porque no me han dado autorización. Y pues, Dios mío, hay que esperar, seamos pacientes, seamos pacientes. Bueno, muchachos, sí, ya para finalizar el programa de hoy, me queda nomás que invitarlos, Dios mío, a que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter no tengo, pues, ni lo uso. Y se suscriban, activen la campanita aquí en mi canal de YouTube, en serio, que vamos a seguir subiendo contenido muy bacano, muy bacano, videos musicales, guerra militar, motivación militar y guerra conciencia también. También, también los que quieran comprarme la gorra, los que quieran comprarme la gorra, Dios mío, pueden enviarme un mensaje en Facebook y apartarla. La pueden apartar, ¿cuánto vale? 25 mil pesitos, que nos giran y yo con mucho gusto les envío la gorra. Sí, señores, en serio que es de mi placer poder estar acá con ustedes, poder dirigirme a mis queridas audiencias, gracias por suscribirse. La verdad que sí, los quiero mucho, Accent de Rap, acá papá, para todos ustedes, espero estén muy bien. Y esto fue Accent de Rap Show, sí, señores. Accent de Rap. Accent de Rap. Accent de Rap. Accent de Rap. Accent de Rap.